Me vais a ayudar a terminar una historia. Vamos a comenzarla con el hashtag Siempre es mejor confinado que un clavo oxidado en mi ojo derecho. ¿Ok? Colgaré luego un post en mi revista viajarvivirysaborear.com y en las redes sociales con el hashtag Siempre es mejor confinado que un clavo oxidado en mi ojo derecho. Y os voy a contar una historia irlandesa. Vamos a viajar a Irlanda. Vamos a pensar en una escena en un pub con una buena cerveza Guinness. Y los irlandeses que son muy socarrones y tienen un humor negro muy bueno pues cuentan que en Dublín había un hombre que estaba harto de la vida que se llamaba Jack y un día decidió suicidarse. Entonces estuvo maquinando la forma de perder la vida cogió una soga, cogió una pistola, veneno, se roció de gasolina y se marchó a un puente en el río Liffi que los españoles lo llamábamos el río Tufi. Ya os lo podéis imaginar, Tufi. Bueno, el caso es que el hombre ató la soga a una farola, se puso la soga al cuello, se roció de gasolina y se prendió fuego, bebió el frasquito de veneno antes de lanzarse desde el puente y cogió su pistola yo como no encontré la pistola de vaqueros rescaté del baúl de los recuerdos esta metralleta se apuntó a sus sesos para dispararse una bala pero al lanzarse desde el puente le erró con la metralleta rompió la soga cayó al agua la ropa se apagó el fuego como estaba el agua sucia vomitó el veneno y vosotros me vais a ayudar a terminar la historia ¿ok? Yo os voy a escribir dos desenlaces a ver cuál os gusta más y vosotros podéis terminar la historia como queráis ¡Nos vemos! ¡Chao! Hashtag Siempre es mejor confinado que un clavo oxidado en mi ojo derecho ¡Bye!